Vamos a salir ya de una de las dudas más frecuentes y es con respecto al uso de más y más. El más más usado es precisamente el de cantidad con tilde. Este es un adverbio que puede estar acompañando a un adjetivo. Veamos un ejemplo. El adjetivo es alto, más alto. Él es más alto que mi hermano. Ese más me representa una cantidad y está acompañando al adjetivo alto. Otro ejemplo podría ser con el adjetivo lenta. Esa máquina es más lenta que la nueva. Más está acompañando al adjetivo lenta. Este adverbio de cantidad también puede estar acompañando a otro adverbio. Por ejemplo, la palabra lejos. Lejos es un adverbio. Más lejos es un adverbio de cantidad acompañando a un adverbio de lugar. Veámoslo en una frase. La casa de mis papás es más lejos que la casa de mi tío. Más acompañando al adverbio lejos. También puede ocurrir que antes del adverbio de cantidad más haya un artículo. Por ejemplo, las. Estas ciruelas son las más dulces que he probado. Artículo las, adverbio más y adjetivo dulces. También antes del adverbio puede estar el artículo la. Mi amiga es la más inteligente del colegio. Artículo la, adverbio de cantidad más, inteligente adjetivo. También al adverbio de cantidad más lo puede acompañar el artículo neutro lo. Por ejemplo, lo más preocupante del caso. Este lo es un artículo neutro que está acompañando al adverbio de cantidad más. También se puede usar el adverbio de cantidad más precedido de una preposición. Como por ejemplo, la preposición de. Han pasado más de 20 años desde que fui a la playa. Más de. Me está indicando una cantidad de tiempo. En este caso, años. Otra preposición que podemos usar antes de la palabra más puede ser por. Venimos por más explicaciones. Preposición por. Adverbio más. Ahora vamos a aprender los usos de la palabra más sin tilde, que creo que es la que tiene más complejidad. Pero antes, suscríbase a mi canal para que no se pierda ninguna lección. La palabra más sin tilde es una conjunción. Si usted necesita utilizar la palabra más sin tilde o probablemente necesita interpretarla en un texto, les voy a regalar un truco infalible. Resulta que este más sin tilde lo podemos reemplazar por la palabra pero. ¿Cómo se hace el ejercicio? Ustedes tienen la oración. Si al cambiar la palabra pero, ese más tiene sentido, entonces se puede utilizar sin tilde. Veamos un ejemplo. Los deportistas llegaron temprano, pero no venían preparados. Vamos a cambiar este pero por más sin tilde. ¿Cómo quedaría la oración? Los deportistas llegaron temprano, más no estaban preparados. Si tiene sentido al cambiar este pero por el más, pues lo usamos y sin tilde. Estudiamos mucho para el examen, pero no obtuvimos los resultados esperados. Vamos a cambiar este pero por el más sin tilde. Estudiamos mucho para el examen, más no obtuvimos los resultados esperados. Recuerden que este tema hace parte del curso de ortografía que tengo anclado acá en la descripción de este video y que está activo para ustedes. Además, pueden dejar acá en los comentarios ejemplos usando el más sin tilde y el más con tilde. Chao, chao.